Uno de los bonitos temas, Cortavenas, que recuerdo chingado, que recuerdo con ese bonito tema Y saludos a toda la banda, hoy en especial hasta el rodeo Hoy saludos en especial para mi carnalito, hoy en especial para Esteban Alejandro Lozada Ramírez Saludos, un fuerte abrazo a la distancia y toda la banda allá del rodeo Hoy nada más este bonito tema Son tantos días que no duermo y pienso ¿Quién no recuerda este bonito tema? Preso en mi casa y en silencio por a mí Toda la banda de antaño Mientras el viento ¿Cómo se llama esa cumbia? Cristal Te espero aquí Todos los adoloridos de esta noche En nuestra historia hay algo que no marcha bien Ay Dios mío La primera discusión de nuestra vida ¿Dónde estarás? Pero aquí espero Pero ¿dónde estarás? En nuestro tren Ven pronto ver Y toda la bandera del rodeo que la baila, que la goza ¿Dónde estarás? Sí señor, esa noche ¿Dónde estarás, cariño mío? Hoy no más Hoy saludos a la pequeña Jimena Está cumpliendo años, muchas felicidades Hoy miércoles Saluditos Ombliguito de semana Si no es la pequeña Jimena La pequeña Jimena Hoy no más ¿Dónde estarás, cariño mío? Y hoy para su cabecita la Nuria Saluditos ¿Qué qué? Hoy no más De esas no No, 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 no ¿Cómo dice? Los bonitos temas de antaño Ay, ay, ay Que suena la cumbia Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te escondes ¿Qué recuerdos? Con el sol en la ven Hoy no más Allá en la Trinidad Guanajuato Dónde se duermen tus caricias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, Dios mío Ahí está mi carnito el potro Ese potro levi Ahí está para Uriel Hernández Ándale potro Y hoy para Para el grupo Capital Norteña A ver si no nos equivocamos Y la nena, la nena La baila que la goza Y esa nena Ahí está para el arroz Chimurabadran sus bien tumbados Vayan esta noche ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la neve Espera el sol ¿Dónde estarás? Ay, Dios mío Ese potro levi Que sabor